Villa 200V Es fuera del límite del mar Argentina Ahí nomás, a una millita Estos son todos barcos extranjeros Que se dedican a la captura del calamar Por eso tantas luces Parece una ciudad Y es lo que se ve Lo que no se ve es más grande Es impresionante Hay... En su mayoría son barcos chinos Rusos Españoles Y un montón de banderas Todos extranjeros Cuando pueden apagan El registro satelital y se cruzan a nuestro mar A sacar Todo el fruto nuestro que pueda Este video te lo hago especialmente para vos Porque si te va a interesar este tema Mirá la cantidad de barcos que hay Y encima son barcos con un poder de captura Mucho más grande que la nuestra Una tecnología mucho más grande que la nuestra Y bueno, esto es lo que pasa En lugares donde Pocos tienen acceso a ver Esto Cada barco mínimo debe capturar 500 toneladas para arriba Así que imagina Así que imagina Impresionante Parece una ciudad Todos barcos Todos extranjeros Y todos nos chonean ¡Gracias! 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 ¡Gracias!